Nosotros estamos visitando los municipios en los cuales nosotros estamos efectuando un monitoreo. Es importante recalcar que el acceso a la información pública es un derecho humano que está consagrado en la Constitución. La Defensoría del Pueblo constitucionalmente es la institución nacional que promueve y tutela los derechos constitucionales, entre ellos el acceso a la información pública. En virtud de aquello, en lo que señala la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual le consigna la responsabilidad de vigilar y de controlar el cumplimiento de este derecho, lógicamente nos encontramos aquí en conjunto con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para realizar el monitoreo respectivo a la información que está subiendo el GAT municipal del Cantón Puerto López en su página web. Es importante indicar que lo que señala que tiene que subir cada GAT municipal es efectivamente lo que señala el artículo 7 de la Lota I. Entiendo que en este monitoreo implica también hacer algunas observaciones para el cumplimiento. Efectivamente, este es un ejercicio de monitoreo, de seguimiento, en la cual como institución nacional que tutela los derechos humanos damos las observaciones, pero también queremos felicitar. Hemos visto un progreso realmente de poder contar con una página web que ya tiene una información, que ya tiene un link de transparencia en la cual los ciudadanos y las ciudadanas pueden verificar la información de la gestión pública que está realizando este GAT municipal de Puerto López. ¿El link tiene la facilidad para que el ciudadano común y corriente, donde de pronto no tenga mucha experiencia en el manejo de internet, pueda acceder a la información? Efectivamente, se lo he hecho de tal manera que este link pueda tener ese aspecto de ser amigable al usuario cibernético que vaya a requerir algún tipo de información. Y por lo tanto es una invitación también a la ciudadanía que haga uso y ejercicio y goce de este derecho de acceso a la información pública, no solamente de pedir físicamente la información, sino también de hacer los otros medios como actualmente están los portales de internet o de web que cuentan cada uno de los GATs en todos sus niveles. Usted ya lo dijo, es importante que la ciudadanía haga uso de esta herramienta en todo caso. ¿El pedido? Los derechos realmente son para ejercerlos y gozarlos. Por eso este es un pedido especial. Que la ciudadanía, incluso hasta para ahorrar temas de material, de recursos que tiene cada una de las instituciones públicas, hagan uso del requerimiento de acceso a la información pública a través de las páginas o los portales tecnológicos que tiene cada uno de los GATs.